qué tal chicos el día de hoy vamos a ver cómo hacer un programa que cuente el número de manzanas que hay en una imagen seleccionada de google maps bien el resultado finales van a ver a continuación esta imagen se aprecia que es un mapa de google maps como pueden ver este programa lo que está haciendo es contando el número de manzanas que hay en esa imagen de google maps y bien ese es el resultado final chicos si quieren saber cómo hacer un programa de este tipo bien sigan viendo el vídeo y a continuación lo vamos a explicar bien comenzamos leyendo el mapa no bien para esto se tiene una imagen en este caso un formato png cual no se preocupen voy a estar dejando todos los archivos colgados ahí en un drive bien leemos la imagen la guardamos en este caso en una variable llamada a pasamos esta imagen a escala de grises para ver cómo quede en escala de grises bien queda así la imagen un paso importante es ver el histograma de esta imagen es básicamente con el con el comando ingest y como podemos ver acá hay un pico máximo y bien acá se refiere un poco de análisis no se tiene que ver la imagen y ver cuál es el color más abundante de hecho el color que más abunda es este de acá esta tonalidad media gris casi toda es blanca la verdad se ve un poco no se aprecia muy bien luego calculamos ese valor máximo está acá en el pico máximo pero el valor en escala de grises este acá bien luego pasamos a otro paso importante que es la umbralización en este caso es el máximo valor más dos simplemente todos los valores que superen este máximo valor escala de grises que es 238 más 2 bueno 240 todos los que sean menor a ellos van a ser uno y todos los mayores a este valor van a ser cero por lo tanto las calles que antes eran de un color blanco ahora va a ser de un color negro por esa lógica que acabamos de usar como lo pueden ver y luego hacemos la función región prom que nos va a contar todas las regiones y básicamente ahí ya estaría resuelto el problema porque la cantidad de valores que hay acá son 370 en la cantidad de bloques o manzanas que hay en nuestra imagen y lo que se hace después es simplemente dar las configuraciones para una mejor presentación y se puede ver cómo se dibujan círculos alrededor de cada manzana y posteriormente contarlas en el título que es esto de acá y ahí simplemente se eligió no los valores de los centroides que te arrojó la función región proms acá se define el diámetro de las circunferencias su radio y acá se solamente se hace una impresión de la del mapa se fija esta imagen del mapa del mapa ya umbralizado y en ese mismo modo se empieza a dibujar los círculos con los valores de los centros de la radio y se pone el título en este caso se ve así y en la descripción estaré dejando el drive con todos los archivos que necesitan para que ustedes puedan ejecutar este programa puedan modificarlo y nada si les gustó el vídeo deben seguir viendo vídeos de este tipo no se olviden de darle like y suscribirse y también nos pueden dejar en la caja de los comentarios algún proyecto algún código que quieran que lo desarrollemos esto sería todo a la próxima chicos